bienvenidos a brawl star hoy vamos a comenzar una serie de uno de mis juegos más favoritos para pasar el rato la verdad que está muy guay con poner un poquito ahora os voy a enseñar la cuenta y voy a comentar cositas vale estamos jugando a modo yo lo modo yo lo que estoy jugando por mi cuenta sin gente compañera sin táctica y sin nada vale con lo que me encuentre personajes que me encuentre totalmente random de internet ya te enclaró ya en brawl star y este tipo de juegos de supercell la verdad que tenía personaje y ni cuenta avanzada bastante grande vale pero perdí esas cuentas y estoy comenzando eso para la gente que llega nueva que no haya visto los vídeos de crack royal en el que lo explico pues el principal problema vale pero el problema y es la diversión también porque con cuentas totalmente random nuevas sin personajes chetados de power level sin personajes chetados de los más potentes del juego y todo vamos a conseguir cosas que a la gente normalmente le cuesta conseguir con ese tipo de personajes vale y ahora voy a enseñar mi personaje favorito vamos a crear un club nuevo también para jugar con vosotros tengo invitaciones de gente pero sobre todo para jugar en directo y eso como estáis viendo aquí la gente que un poquito random tío pero la gente como juega voy a crear como digo eso un club para poder jugar con vosotros vamos a jugar también por eso en directo vamos a estar jugando tanto en facebook como como en tweets vale aquí vamos a limpiar un poquito no lo cargamos ayudando al compañero y perfecto el personaje se comenzó jugando porque porque este personaje me gusta mucho es muy troll es muy molesto este personaje es muy molesto tenemos cuatro mil copitas vale cuatro mil cien copitas estamos aquí ahora mismo ya os digo antes tenía una cuenta bastante tocha ahora mismo acabo de desbloquear a este personaje que es muy bueno lo que pasa es claro acabo de desbloquearlo tengo level one en nivel uno todavía tengo cositas que la gracia de los personajes realmente si soy buenos jugadores de clash royale y de brawl estar y eso sabréis que es la chetada de pegarle el nivel alto no en clash royale por ejemplo una carta a nivel 8 contra una carta a nivel 11 no tiene nada que hacer porque igual aquí tiene mucha más ventaja la gente personaje en el que me centraba en chetar que está en power level 10 este que tiene este gage de la velocidad de poder recargar tres veces extra y este power vale este poder otro personaje está muy guay que engaña mucho es el personaje ese que acabo de jugar dinamita me gusta mucho patrolear y sobre todo para jugar modo yolo me puedo guardar el bombazo explosivo y cubrir a los rivales porque la gente juega su bola la gente no juega en equipo cuando está jugando en brawl estar a no ser que lo conozcan juegan a su equipo y muchas veces parece que le da igual perder otro de mis personajes que me ha sorprendido para bien que me gusta mucho y estoy utilizando mucho y en el siguiente en chetar el rico este personaje está muy muy chulo a mí me encanta este personaje al principio me gustaba mucho pero después me es un poquito amor odio vale un poquito amor odio no me termina de convencer mucho vea está épica como su nombre dice es épica está muy guay porque es muy molesta de hecho vamos a probarla y el personaje que acabo de desbloquear que he dicho pues está el nivel 1 todavía pero vaya que va como estáis viendo el nivel 1 también me ha tocado prácticamente los dos la vez luego aparte como estáis viendo tenemos la recompensa en la recompensa ya hemos completado el pase pero no lo he comprado porque creo que no merece mucho la pena si estáis viendo la recompensa prácticamente para conseguir al coronel que no es un personaje que me guste además lo juega todo el mundo no creo que merezca mucho la pena conseguirlo a no ser que me digáis pues merece mucho la pena porque hay una cosa que está en tal sitio que está súper bien merece muchísimo la pena pues me lo pillaré pero de momento nada como estáis viendo lo completado ya a tope y quedan nueve días tenemos el club vamos a crear el club club óptimo de envales y ahora aquí para la familia y jugar en directo para la familia y jugar en directo vale la gente que quiera que entre aquí requisitos pues que le ponemos de requisito no sé 4.000 copas para que no sea la gente a lo mejor que se crea una cuenta y entra patroler a eso invitación cerrado lo ponemos abierto no lo ponemos abierto venga quien quiera jugar lo ponemos abierto vale y le vamos a poner que le ponemos tío vamos a ponerle la estrella roja ahí está a melifriar lee o vale hubo vale perfecto pues nada club creado vale la gente que quiera jugar cuando yo entre vaya a grabar voy a entrar aquí y directamente tal lo cogeré y lo pondremos cuando vaya a jugar en directo igual iré para jugar en directo entraré aquí la gente que esté en directo y me diga por quiero jugar y esté dentro del club pues lo haremos y jugaremos en directo también vale me hace mucha ilusión porque está muy guay si quería aparecer en algún vídeo lo que sea pues ya sabéis la forma de hacerlo así que vamos a probar a vea vea la verdad que es una auténtica pasada es muy molesta y hace mucho daño lo que pasa es que tiene muy poquita vida hay que tener cuidado con los personajes estos este personaje le temo tío al rival este es ese rival le temo por qué rueda y se te pone al lado en nada tiene el doble power s la verdad que un personaje que le tengo para que tenemos este también compañeros atacar tío vale vamos a darle un poquito de marcilla este personaje ahora cuando venga a los demás compis que me gusta mucho porque ralentiza y no hay nada peor que te ralenticen aquí en bro en brol star no hay nada pero que te ralenticen mira 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 que impotencia impotencia tío vale como estáis viendo vea es una locura un locurón total es un locurón total vale vamos a ganar ya la partida directamente como ralentiza que un poquito no le ha dado a nadie muy bien muy bien óptimo es un genio de la técnica moderna tío vale como estáis viendo los compañeros pues son son buenos yo la verdad no es para echarme flores pero soy bastante bueno en proletar y la gente normalmente con que juegue un poquito medianamente normal ya podemos ganar la partida bastante fácil da igual el rival que sea ya os digo hasta con cuentas pequeñas o lo que sea y da igual realmente se me da muy bien un juego que me gusta mucho y se me dan súper bien lo mejor que yo veo realmente de comprar el pase de batalla es esto el tema de las misiones con el tema de las misiones es lo que yo más veo a la hora de esto con diferencia creo que es lo mejor así que nada vamos a comprar aquí alguna cosita como ésta vamos a subir de nivel los personajes ya sabéis tenéis el club el clan el team como queráis llamarlo hecho vale tenemos ahora mismo el único miembro yo y bueno vamos a subir de nivel a algún que otro personaje no veo donde llegamos vale tenemos aquí bueno vamos a subir estos dos personajes realmente no para que vamos a subir que vamos a gastar realmente voy a tener que comprar monedas realmente tampoco son personas personajes que prácticamente quitando lo de las misiones no vamos a utilizar mucho y luego aquí el modo de juego como estoy viendo en 14 horitas empieza el robo rumble ese está súper chulo este modo de juego me encanta y para jugar en equipo con vosotros creo que puede estar súper mega divertido y la power league ya mismo estamos aquí estamos a 400 400 vaya aquí está a 400 copas es que en 390 y poco trofeo ya lo tenemos la recompensa la verdad que está guay propósito que tengo este mes es conseguir ya este personaje 8.000 copitas 8.000 trofeos y este vale en este en un mes y poco tengo que conseguir este personaje también la verdad que está bastante chulo ya a partir de aquí como estoy viendo no no hay tampoco mucha diferencia ya es simplemente subir de nivel subir de nivel subir de nivel y la recompensa pues son las mismas si no te has metido nunca a jugar brawl star te recomiendo que lo pruebes porque estaba muy chulo un juego que está muy chulo muy entretenido tiene cosas de esto empieza ya mismo tiene eventos prácticamente cada dos semanas tiene juegos diferentes a diario hay mapas de gente que crea como este por ejemplo el mapa de los creadores de contenido hay muchísimas cosas vale y de momento pues ya está ese es el comienzo de una serie brutal de brawl estar que va a estar muy chula y nada espero que unáis al clan y nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao